... Accidente fatal. Una niña de 8 años falleció ayer, luego de que el auto en el que viajaba junto a su familia chocara frontalmente contra un camión en la Ruta 3, en proximidades a la localidad de San Román. La hermanita de Ariana, la niña muerta, Zoe, de 5 años, se encuentra en estado reservado, grave, en el área de pediatría del Hospital Pena. En estas imágenes nos la envió, y le agradecemos mucho un televidente a Walter, pasada por allí en el momento de este trágico accidente. Aún no se saben las causas, los motivos por los cuales este volvaba en polo, chocó de frente contra un camión. El vehículo menor iba al mando de Gonzalo Gómez Paz, de 31 años, oriundo de la capital federal. Y el camión iba al mando de Néstor Estel, de 26, oriundo del perdido, de la estación de Guisazola. En el vehículo también viajaban Ariana Salomé, de 8 años, que perdió la vida en el trayecto desde el accidente hasta el Hospital Pena. También iban su mamá, Elena Francese, de 28, y otro bebé, Benjamín, el más chiquito de la familia, de 7 meses. Ambos están internados en el Hospital Pena. Y también están internados el papá, al que nombrábamos recién, Gonzalo Gómez Paz, de 31, con algunos golpes. Y la que llevó también una, no sé si la peor, pero golpes muy graves, recibió Zoe, que tiene 5 años, que está internada grave en el área de terapia intensiva pediátrica del hospital. Como decíamos, aún no se conocen las causas. Lo que sí se sabe es que el camión estaba haciendo una maniobra para ingresar a la balanza de peso, estaba transportando cereales. Y aún no se sabe, los peritos siguen trabajando. El choque fue de frente, inevitable, según dijeron sí los peritos. La mamá de esta familia presenta algunas escorriaciones con fracturas costales. Y el hombre y el bebé, Benjamín, están con algunos golpes, siguen atendidos en el Hospital Pena. Esta familia salió de Capital, de Olivos, ayer por la mañana y iba con destino a Punta Alta para pasar unos días de vacaciones. En Punta Alta lo estaba esperando su familia. A unos pocos kilómetros se produjo este accidente fatal, donde reiteramos, murió Ariana Salomé, de 8 años. Ariana, según dice la policía, iba sentada adelante porque la mamá iba acompañando al bebé, que iba bien ubicado en una sillita para transporte de pequeños y con la más chiquita de la familia, también con 5 años. Ariana iba acompañando a su papá, atada con el cinturón de seguridad, pero el golpe fue, el impacto fue tan fuerte que perdió la vida minutos después de este traje o accidente.